Parador y no de Gampis Parador y no de Gampis ¿Qué debería jugar acá? Basilius pelado Máscara de zombie Llévate el Crip Yo no llevo ¿Para qué roba? ¿Qué es? ¿El de rango también? Sí, sí, asegúralo No voy a cuchilar este combo Ah, sí, ten cuidado Ah, sí se choran Echórate de nuevo Mira ahí Por favor, por favor, por favor no te pees 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 ¿Le doy mana? Viene mi cerca No, yo, yo, yo Mata nomás a la Maiden Voy a poner Warcolina Acharate con mis señalones, no tengas miedo Buscale pelea al hombre normal Yo tengo el powerpush, controlo el mismo Pasa pa'ca mi rey El push de preferencia Cuidado, cuidado Te pego, saca el fango ¿Está top? Ahí vemos Maiden si viene Mira, mira, mira Mira, mira, mira Uy Lo afirme para matar al pango No sé si lo ha matado Este sí lo puedo matar Mata el pedo cagrejo ¿Qué es mierda? Puta madre El puyye también murió Sí, murió el push Puta cagado el push ¿No hubiéramos matado al pango? Sí, 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 se murió Se fue con menos de la mitad de la vida Ah, aquí está my body Ah, aquí está my body ¿Quieres pelear? Sí, sí, estoy subiendo La arma, la arma, la arma Hazle daño, hazle daño ese perro Duérmelo Ya pensado Te salvó el defensive Voy por la run Pango abajo De acá, de acá, ¿no? La run es de aquí Sí, sí, yo voy de esa Ah, la mierda El light te pego aquí, ¿no? Veinte para mi blanco el papudante, ¿eh? Está solito el pango, está solito el pango Acá el defensive se queda atracado No, al menos Tengo toda mi gente ahí Tengo toda mi gente ahí Encerrado el pango, encerrado el pango Tengo mi life adentro Ah, su, ese combo Ya tengo blanco el papudante, ¿eh? ¿Tienes laga? No, pero dale nomás, yo llego Ahí está, mira Corre, papudante, corre No puedo caer, ¿eh? ¡Maten algo! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! No, ya está ahí Está el omni acá Lo podemos matar, ¿no? No, no, mejor no te arriesgo ¡No! Te cura, te cura, te cura, ven Tengo blanco al lado, estoy yendo Acá, acá Sí, es buena mecha, sí, es buena mecha Lleguen, lleguen, dale Sí, 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 sí Duerme al domni, duerme al domni, duerme al domni No tengo, no tengo para dormir Pero avanzo nomás, Pes Igual lo vas a dormir en algún momento Claro Vamos a terminar el rollo, un trozo Sí Lleguen, detecciona, que te digan Glimmer ellos Tómalo tú, tómalo tú, tómalo tú, y donde la quieras. Puedo dormir creo, así lo duermo. Venga, blanco, hay que mechar, hay que mechar. Vamos a romper. Estoy por la de 20. Venga, por favor. Estoy ahí. Puedo romper nomás. Ahí está. ¿Qué fue? Arriba, arriba, arriba. Me jaló. Nooo. A ver. Hay un sentry aquí. ¡Uy! Pobre Maven. Voy por la Bounty. Yo no estoy viendo arriba. ¡Frefreshed! No tengo Black Hole, pero igual le sacamos la mierda. No pueden echarlo. Sí, Life Stealer está abajo, Life Stealer está abajo. Hola, perrito borracho. Sí, el 3 es con Rush, con Black Hole, digo. Al parecer sí. Mata a alguien, pero tú tienes Daga y puñete con Desolator. Están P metidos ahí, pero tú me estás mandando a la muerte. Ya. Ya no sé ya. O sea, mata a uno seguro y 30 te choras con mi Black Hole. Ya. Solo puedo matar a Miren de un golpe, creo. Sí, pero no lo vale, no lo vale. Vamos, nos vaqueamos. Voy por la runa de 22. Yo estoy puñando abajo ya. Y ahora sí para poder entrar, estoy ya. Ya. Estoy avanzando. Vamos a bot. Bot es más fácil de entrar. Cualquier línea, cualquier línea. Mira, ahí es, ahí es, ahí es. Estoy llegando. Llego. No me vas a jalar, por favor. Estamos muy separados ya. Un ladrón está el top, pero nos colocamos abajo. Vamos up, leave. Abajo, pez. Mira ese puñe mierda, mira qué está haciendo. Acá está, no puede salir. 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 Es tan fácil estar jugando tu Oscar. Sí, está. Ya sé que tú, así eres tu corazón ya. ¿Qué nos duele ya? No hay malas captado. ¿Cómo crees que Don Canrejo ha llegado ya casi Divine? ¡Uy! ¿Qué tira? ¡Ah! 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 No, el ladrón se está muriendo 30 para el blanco ¿Por qué no me duermes? Estás muriendo Si le metes ulti a life, no hay nadie que te cancele Ah, no, sí, el Omni, ¿no? Perdón, perdón Ahora sí, ya no hay, ya lo bastó Hasta Warlock hubieron podido sacar para cancelar el blanco Nos hubiera servido enviar Omnidraw, ¿por qué querían enviar Omnidraw? ¿Sí? ¿Qué piensas? No sé, es que eran pepitos la verdad ¿Era life estilo offlane, ¿no? Sí No sé qué han hecho esos huevones Ya espérame, son bien bajos para que yo me luzca como Carly Sí Life of Arconte, Cruzado, el Omni ¿Cómo a esos huevones le han ganado a Huacacito? Oye, ¿qué chicha? No sé qué pasa ¿Con quién ha jugado a Huacacito? O sea, ¿Huacacito qué me da eso, por Dante? Divan, pero creo que no ha jugado a Huacacito Creo que era el equipo de Huacacito, creo El equipo de Huacacito, el equipo de Huacacito, el equipo de Huacic ¿Qué teo? ¿Qué teo? Gracias por ver el video.